... Apuramos las últimas horas porque esperamos todos con mucha ilusión y nervios a partes iguales... ...la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Con ella la esperanza de que nos traigan muchos regalos, porque eso sí, habremos sido muy buenos. De momento, la Submajestad de Oriente han visitado a los niños que más lo necesitan. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. De inmediato les vamos a contar la información más interesante ocurrida esta jornada. Comenzamos. Soraya Sae de Santa María tomará posesión de su cargo como presidenta de la Comisión Nacional del Bicentenario el martes en Cádiz. El Teatro Falla será sede mañana del sorteo especial del niño en homenaje a Cádiz como cuna de la lotería. El Cádiz se estrena mañana como líder del Grupo IV ante el Poli Ejido con problemas internos. Soraya Sae de Santa María dirigirá a partir de ahora la Comisión Nacional del Bicentenario. El próximo martes toma de posesión en Cádiz de su cargo en la presidencia de este organismo. El próximo martes tomará posesión de su cargo como presidenta de la Comisión Nacional del Bicentenario, Soraya Saenz de Santa María. Será durante un acto oficial convocado en Cádiz en la Casa de Iberoamérica. La vicepresidenta del gobierno asume la máxima responsabilidad en la gestión de la conmemoración rápidamente con la intención de garantizar la cobertura y la mayor repercusión de los actos a celebrar en Cádiz a nivel de Estado. Yo creo que es una buena noticia y a pesar de todos los trabajos que tiene que realizar este gobierno al principio de esta legislatura con la situación de nuestro país, pues la vicepresidenta haya inmediatamente cogido este asunto rápidamente y le vaya a dedicar una parte del trabajo suyo y de sus colaboradores para no perder el tiempo. Los primeros cambios desde la toma de posesión del nuevo gobierno en Madrid se traducen en la Comisión Nacional, hasta ahora presidida por el vicepresidente y ministro de Política Territorial en la anterior administración socialista. Tras la toma de posesión de la nueva presidenta, actual vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz del gobierno de Mariano Rajoy, lo siguiente será la renovación de los distintos responsables, tanto en la Comisión Nacional como en el consorcio, donde también habrá relevos. Yo estoy muy esperanzada porque creo que esto empieza bien en el sentido de que después de la intervención de Mariano Rajoy en el debate de investidura y de su majestad el rey en la apertura de las cortes, pues el que inmediatamente la vicepresidenta del gobierno quiera tomar cartas en el asunto como máxima responsable de la Comisión Nacional, pues significa muy claramente que el nuevo gobierno en esto no va a pasar, sino todo lo contrario. Actualmente ejerce como presidente del consorcio del Bicentenario el consejero de Gobernación de la Junta, Francisco Menacho, y como gerente el socialista Emilio Aragón, dos cargos de responsabilidad que cambiarán también a principios de año. Y ha comenzado un año que se espera traiga mucho para la ciudad con la conmemoración del Bicentenario de la Constitución del 12. Se en especial también para la Administración de Loterías del Estado. Hay que decir que de momento mañana en el Falla homenaje a los 200 años de vida de la Lotería Nacional que nació en Cádiz. Presentado el sorteo del niño en el Gran Teatro Falla. El escenario del Gran Teatro sirvió para presentar un sorteo que se celebrará en Cádiz el 6 de enero y que nunca en su historia se había celebrado fuera de Madrid. Emilio Aragón, por parte de la Comisión para el Bicentenario, y Juan Antonio Gallardo, director comercial de Loterías del Estado, anunciaron el evento y dieron paso al ensayo general, que se realizó con los tradicionales niños de San Ildefonso de Madrid y con niños gaditanos del Colegio de las Esclavas. Además, aprovecharon para anunciar que junto con la Consejería de Cultura se celebrará la Gala de la Zarzuela por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y dirigida por Miguel Roa. Un sorteo especial tanto para el Bicentenario como para Loterías del Estado, ya que ambos celebran efemérides, yendo juntas de la mano desde el primer sorteo celebrado en Cádiz el 4 de marzo de 1812, en Legaditana, Plaza de San Antonio. La Lotería Nacional, sabéis que tiene su origen aquí en Cádiz, allá en la fecha del 23 de noviembre de 1811, y que es donde se aprobó su creación, y que el primer sorteo tuvo lugar el 4 de marzo de 1812, para los que no lo sabéis, en la Plaza de San Antonio, y a escasos días de que los diputados doceañistas promulgaran la Pepa. Un sorteo que deja 22 millones de euros en décimos premiados y que ha tocado en nueve ocasiones en la capital gaditana. El volumen de ventas de este sorteo es aproximadamente el 7,5% de la facturación total de todos los juegos. Para que veáis, por ejemplo, os puedo decir que las ventas del año pasado, que fueron 711 millones de euros, es la mitad de todo euro o millones de todo el año. El del próximo seis, que será el décimo tercero, esperemos que deje en el falla, como en el carnaval, más risas que llantos. Y desde primera hora por Cádiz, los reyes magos han visitado a mayores y pequeños. Los magos de Oriente han llevado la ilusión a los enfermos del hospital, y saludado también a los niños que les esperaban en distintos puntos de la ciudad, en la jornada con más tarea de todo el año para los magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de sus respectivas cortes, la estrella de Oriente y el cartero real han decidido disfrutar de una mañana por las calles de Cádiz. Sus majestades han tenido una apretada agenda después de su viaje desde Oriente, pero al contrario de lo que podría parecer, no están cansados. Vienen con toda la fuerza que les da las ilusiones de los más pequeños. Básicamente de la energía que tiene el niño, mismamente nos alimentamos nosotros, que es una energía pura, viva, con esa luz que tienen en los ojos, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a estar más ilusionados que ellos todavía, y estar para ellos, darnos a ellos, porque es lo que hemos venido hoy. A nosotros nos gustaría ser capaces de transmitir esa ilusión que aportamos, porque sí que es verdad que deseamos que todos los niños lo pasen muy bien, que este día ha sido un día inolvidable y que mañana cuando se despierte todo el mundo se haya cumplido sus sueños, sí estamos deseando que llegue mañana. Pero no solo es el día de magia para los niños, los magos han querido visitar algunas de las residencias para mayores del casco histórico, como la de José Matías Calvo y la residencia Albernia. Los veteranos de la ciudad han recibido sus regalos de manos de sus majestades. No sé, lo de mayores debe ser un sinónimo de ilusión, porque es que están en una ilusión tremenda y estaban ilusionadísimos y con una sensibilidad tremenda nos han recibido, con mucho cariño. Siempre estar con la gente mayor te provoca tristeza y alegría a la vez, porque sabes que son gente que tienen sus achaques ya, pero que también le provoca mucha alegría al vernos y creo que también son momentos que le sumamos vida en nuestra visita, creo yo. Como es tradicional, los Reyes Magos también han visitado el Puerta del Mar, allí los más pequeños han podido disfrutar de unos momentos mágicos y olvidarse del hospital. Baltasar y la estrella han sido los encargados de repartir el grueso de los regalos a los niños hospitalizados, mientras Melchor, Gaspar y el cartero visitaban al resto, regalando, eso sí, alegría por todas las plantas. Pero también ha habido tiempo para otras buenas acciones. Debido a la alta demanda de sangre por estas fechas, las dos pajes de la Estrella de Oriente decidieron donar en su visita al hospital para colaborar con la causa. Aquí estamos corriendo entre una cosa y otra, aquí estamos donando sangre. Después a reponer fuerzas para poder seguir regalando ilusión y disfrutar así de las gentes y las calles de la ciudad. Y a continuación, después de estas visitas, los reyes magos han querido disfrutar del buen día que hacían, dando un paseo por autobús por varias calles de la ciudad. En su camino hacia el ayuntamiento han ido saludando a todos los gaditanos que han encontrado a su paso. Después del hospital Puerta del Mar y de pasar a saludar a los pequeños que aguardaban la visita de sus majestades en la escuela de enfermería, un autobús ha recogido a los reyes para hacer un recorrido por algunas calles de extramuros. Comenzando por la avenida Cayetano del Toro, José León de Carranza, pasando por la calle Gibraltar, avenida Juan Carlos I, y finalizando su trayecto en la comandancia de la Guardia Civil, donde los magos de Oriente han hecho una parada para recoger los deseos de los pequeños en la casa. El cartero real ha reconocido que están disfrutando en su visita a Cádiz. Pues muy bonita, porque Cádiz nos recuerda mucho a Oriente, y tiene mucho de Oriente, ya que es una ciudad muy antigua, sabemos que es muy antigua, entonces pues estamos aquí muy a gusto, y hoy casi un día espléndido, casi un sol. Tras este viaje por la ciudad, sus majestades han llegado a la Plaza de San Juan de Dios, donde aplaudidos por muchos caditanos han sido recibidos por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. El salón de pleno se ha llenado de niños que querían ver a los reyes y decirles en persona lo que han pedido. Con esta visita institucional se pone fin a la intensa mañana de actos y emociones, un día cargado de ilusión y magia, en el que los magos, sus pages, la estrella y el cartero real, no han descansado, y eso que aún les queda toda una noche de trabajo, repartiendo regalos por todas las casas. Pero eso sí, hay que acostarse temprano y haber sido muy bueno durante todo el año. Paso adelante en el recinto exterior de la zona franca, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado la demolición de la antigua fábrica de Navalips. Aquí se levantará uno de los proyectos emblemáticos del recinto exterior y que da comienzo a la transformación urbanística de esta zona de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la solicitud realizada por la zona franca para la demolición de la antigua fábrica de Navalips. Una buena noticia, según la alcaldesa, porque este solar va a albergar el nuevo centro multiusos, uno de los proyectos emblemáticos en el rediseño del recinto exterior, que a su vez es clave dentro del desarrollo urbanístico de Cádiz en los próximos años. Un planteamiento revolucionario en el que el Ayuntamiento y zona franca van de la mano y que se espera sea revulsivo para la ampliación del tejido económico en la capital gaditana. Va a facilitar la consecución, el inicio de la transformación del recinto exterior de la zona franca. La superficie ocupada por la antigua factoría de Navalips, saben ustedes que es una superficie importante que está estratégicamente colocada en un sitio también muy importante de la zona de transformación del recinto exterior de la zona franca. La zona franca ha comprado la antigua fábrica de hélices de Navalips por unos 5 millones de euros. Aquí está previsto un gran edificio que combinará un escenario multiusos con actividad comercial, unificado con nueva zona de viviendas lindando con Loreto. Un proyecto que abre las puertas a la nueva ordenación urbanística que compendia la zona franca con el entorno del Estadio Carranza y este barrio de Puerta Tierra. El Ayuntamiento comenzará el año reclamando a la Junta de Andalucía los cañones del siglo XVIII encontrados en las obras de ampliación del aparcamiento de Canalejas. La alcaldesa insiste en que está sobradamente justificado que la ciudad luzca en el Bicentenario los cañones que ostentaban las antiguas murallas de San Carlos que se tiraron coincidiendo con la conmemoración del Centenario de la Constitución de Cádiz. Siempre muy preocupada la delegada de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Andalucía de los temas culturales de la ciudad, las excavaciones, los BIC, las BAC, todo eso, el edificio de aduanas, pues resulta que no tiene tiempo para decidir dónde se van a colocar, a quién le va, a qué institución, que tiene que ser el ayuntamiento, claro, le va a entregar los cañones que ya están, según ella y según la delegación, están restaurados para colocarlos. Y estamos a principio del XII, que yo no he visto cosa parecida a la hora de maltratar en un aspecto muy concreto a una ciudad, que son unos cañones, hombre, que no son los del Navarone, que son unos cañones que están rehabilitados, que están las murallas, que son de las murallas, que son de las murallas que se tiraron en el Centenario. Y qué menos que estén colocadas en las murallas de Cádiz con motivo del Bicentenario, si es que no dan una. La Junta de Gobierno local ha aprobado volver a llevar esta petición a los responsables autonómicos. Teófila Martínez espera respuesta de la Delegada Provincial de Cultura de la Junta, Yolanda Peinado. Y valoración positiva dentro de la negativa situación económica en materia de desempleo en Cádiz. La ha hecho la alcaldesa esta mañana. La alcaldesa ha destacado hoy las cifras que sitúan a Cádiz en mejor posición en términos globales que el resto de la mancomunidad, la provincia, Andalucía y España, en cuanto a destrucción de puestos de trabajo. En la ciudad hay 328 parados menos, un 2% de ventaja con respecto al mes de noviembre. Mientras que en la mancomunidad el descenso ha sido del 0,7%, en la provincia del 0,11%, en Andalucía del 1,36% y a nivel nacional 0,4% de desempleados menos en diciembre. Cádiz se ha comportado bastante mejor entre el mes de noviembre y diciembre que globalmente en la mancomunidad, en la provincia, en Andalucía y en España. Y repito que esto no tiene nada que ver con la población, porque son porcentajes, no son datos numéricos, sino que son porcentajes sobre precisamente la población. Además, durante el tercer trimestre del año también destaca la ciudad de Cádiz como mejor comportamiento en datos de paro con respecto al resto del territorio, con un 25,23% de desempleados por debajo de los 31,36% de la provincia y los 30,93% de parados con respecto a la población activa en la comunidad autónoma. Porque es esperanzador, nosotros vamos a seguir trabajando en la dirección que estamos trabajando y manteniendo la capacidad de invertir en inversiones públicas en la ciudad del último año, a pesar de la crisis económica. La alcaldesa espera que el esfuerzo realizado desde Cádiz merezca que este nuevo año el gobierno andaluz duplique el número de escuelas y talleres de empleo concedidos a la ciudad después de que en 2011 la Junta de Andalucía no haya abonado a los ayuntamientos el pago adelantado por estos para las políticas activas de empleo, escuelas-taller, talleres de empleo y casas de oficio. La Universidad de Cádiz y el Consorcio del Bicentenario se unen para ofrecer un curso a los mayores, unas clases que se impartirán por la profesora y experta Hilda Martín que ofrecerá tres jornadas. El consorcio aportará el material didáctico. El saber no ocupa lugar ni tiempo, pero para nuestros mayores el tiempo es oro y es por eso que la Universidad de Cádiz y el Consorcio del Bicentenario aunan esfuerzos en este inicio de año y han presentado un curso dirigido al aula de mayores Gaudea Mosiguitur sobre la vida cotidiana en el Cádiz de las Cortes. El curso será impartido por la profesora y experta Hilda Martín que ofrecerá en tres jornadas, a partir del 10 de enero, todo un recital tanto teórico como práctico de cómo fue aquel Cádiz de máximo esplendor. Desde la importancia de la ciudad en el proceso de independencia hasta recorrer sus calles y edificios para comparar la ciudad moderna de hoy con los planos del trazado urbano de la época, serán actividades que formarán una imagen más cercana y completa a nuestros mayores de cómo fue una ciudad que hoy sigue recibiendo honores por esos días. El consorcio aportará el material tanto digital como escrito a un máximo de 30 personas una oportunidad de acercarse a la universidad y formarse en una de las etapas más gloriosas de la ciudad de Cádiz. Y mucha afición y paciencia la de este joven que van a conocer ahora. Colecciona joyas de gran tamaño, se lo contamos. Miguel desde muy joven ha sido un apasionado por la mecánica y el motor y se aficionó a la restauración de coches antiguos. Es por ello que cada vez que puede saca relucir la joya de su colección, un SEAN 1500. Debidamente adaptado a un taxi de la época con el número uno, con todos sus utensilios propios. Pues este es un monofaro y entonces yo andaba buscando los bifaros para ponerlo de taxi. Este no era taxi. Muchos se creen que no, taxi no. Y lo puse yo como taxi. Y ya que lo encontré, me leí la manta de la cabeza, lo monté entero y se ha estado rectificando todo, pintado, tapizado, todo. Para este enamorado de la restauración ha sido todo un proceso intenso de trabajo de varios años y de un gasto extra que al final le ha merecido la pena, junto con otros vehículos de su propiedad. Este gaditano pretende difundir su especial legado móvil, por lo que lejos de guardar su tesoro sobre ruedas, participa en varias concentraciones por distintas localidades de España a lo largo de todo el año. El domingo en Medina, la gente alucinaba con él. Es que es una cosa muy original, porque hay muchos cosas antiguos, pero por aquí por Andalucía nadie le ha dado por poner un cosa antiguo de taxi, ¿me entiendes? En la actualidad, numerosas asociaciones reúnen a personas como Miguel para difundir este auténtico patrimonio, que de alguna manera también refleja la forma de cómo fuimos y cómo buscábamos satisfacer esa inquietud histórica del hombre por cubrir las distancias lo más rápida y cómodamente posible. El Cádiz se enfrenta este fin de semana al Club Ejido. Lo hace con problemas internos en el seno del partido que se enfrenta al Club Amarillo. El Cádiz Club de Fútbol entrenó esta mañana en el Estadio Carranza, donde la novedad fue la incorporación de Aquinsola, que por fin pudo llegar de sus vacaciones en Nigeria tras tener que pernoctar en Casablanca. Vaquero, que arrastraba algunas molestias, ha trabajado con el grupo con total normalidad. La sesión preparatoria comenzó con un calentamiento para posteriormente realizar trabajos tácticos y estratégicos, una faceta donde José González ha hecho mucho hincapié, pero que no ha dado los frutos a deseados. El técnico gaditano tiene a toda la plantilla a disposición, aunque la tardía llegada de Aquinsola le podría hacer variar la lista de convocados para el partido ante el Polideportivo Ejido. El equipo estrena la condición de líder del grupo cuarto y el objetivo es mantenerlo hasta el final del campeonato. Nuestra motivación es consolidarnos en el primer puesto, tenemos tres puntos que pienso que estamos capacitados, más que capacitados para conseguir, y entonces, bueno, pues esa tiene que ser nuestra motivación, jugar por los tres puntos independientemente del rival que viniese a Carranza. El Cádiz entrenará mañana y el sábado para ultimar los preparativos del partido del próximo domingo ante un Polideportivo Ejido que hasta última hora pone en duda el seguir participando en la competición tras incumplirse las promesas del grupo inversor que tiene la intención de hacerse con la rienda de la entidad almeriense. Y conocemos ahora la previsión del tiempo. Para mañana en la bahía de Cádiz, los bancos de nieblas a primeras horas de la mañana se disiparán dando paso a cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 7 grados de mínima. Los vientos soplarán de dirección noroeste en el litoral. En la provincia persistirán los cielos despejados con la posibilidad de presencia de nubes altas en zonas de la campiña, en la costa más occidental y en la sierra de Cádiz. Las temperaturas fluctuarán entre los 18 grados de máxima en Jerez y los 6 de mínima de Olvera. Los vientos serán del norte y noroeste, flojos en el interior y de poniente flojo en el estrecho. En Andalucía se imponen las altas presiones, con posibilidad de alguna nubosidad en Sevilla y en el litoral anubense, y brumas en la provincia de Cádiz, predominando los claros sobre las nubes. Las temperaturas en ligero ascenso variarán entre los 21 grados de máxima en Málaga y Almería y los 2 grados de mínima en Córdoba. Los vientos soplarán del oeste y noroeste, flojos en el interior y con intervalos moderados en el litoral mediterráneo y en cotas altas. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y atención a los más pequeños de la casa después de disfrutar de una intensa jornada de emociones y alegría. Ya es hora de irse a la cama porque mañana viene lo mejor, que hay que estar bien descansados. Pues hasta aquí nos marchamos por hoy. No olviden que nosotros volvemos el lunes para contarles mucha más información. Que descansen y que disfruten de esta noche.